1200 metros la distancia a recorrer suerte a la fanaticada ahora en el pool de tres camino corto el pool de tres se abrieron la portezuela salió lento allá el emprado estupenda al igual que barbie time green book la velocista la punta brisa dwin se le acomoda en el segundo un cuerpo en el tercero viene avanzando michelita por la parte de afuera en el cuarto barbie time después va quedando lucky stone en el último puesto quedó ni nada conte falta 900 para green book mantiene la delantera por cuerpo y medio en el segundo está brisa dwin barbie time y afuera estupenda lucky stone con michelita 24-3 el primer cuarto de milla green book se defiende la está atacando afuera estupenda o la parte de afuera barbie time tercero michelita avanzando en el cuarto lugar adelante está green book en la parte de afuera estupenda la sigue buscando y en el centro se presenta michelita con fuerza cuando entran en la recta final está perdiendo terreno en la parte de afuera estupenda pidió permiso en la parte interior aparece michelita y green book en el centro también sigue batallando green book se defiende afuera estupenda y afuera aparece brise guine estupenda por delante en el segundo brise guine afuera viene avanzando adelante está estupenda brise guine viene con paso arrollador acercándose a la meta brise guine en claro pasó estupenda el tercero se lo llevó green book más atrás michelita lucky stone barbie time nena da conte en la última colocación diciendo sí 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 ya no se mee a cel y y di c poema lo sabrero guine 事 guine hum Gracias.